La Yamení Tahuacol Carmano, premio Nobel de la Paz 2011, considerada una de las más destacadas figuras de la lucha pacífica a favor de los derechos de las mujeres, llegó a Trujillo para participar de los actos conmemorativos por los 26 años de creación de la Universidad César Vallejo. Periodista, política y activista es reconocida por asumir la responsabilidad de encaminar a su país a la construcción de la paz. Su libertad de expresión y el respeto por que las mujeres conserven su espacio e identidad en una misma sociedad. Qué mejor regalo, que nos sentimos alegres doblemente, tener a Tahuacol Carmano con nosotros. Jóvenes estudiantes, nuestra universidad se encuentra hoy en la mayor parte de nuestro país. Somos una familia de alrededor de 100.000 estudiantes y ayer Tahuacol Carmano estuvo en Lima Norte con más de 2.000 estudiantes intercambiando ideas. Fue en el auditorio Héctor Acuña Cabrera, que Tahuacol Carmano participó de un coloquio con jóvenes estudiantes de la UCB. Esta líder mundial llega a nuestro país en el marco en el que según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de los Estados Americanos, Perú ocupa el segundo lugar en Sudamérica con más casos de violaciones. Carmano es diplomada en Ciencia Política en la Universidad de Saná. En el año 2005, confundó la ONG Women Journalists Without Chains con el objetivo de promover la preservación de los derechos humanos y la conservación de la libertad de expresión. Publicaciones suyas han aparecido en medios como Altaura y Gemena Times y los internacionales The Guardian, New York Times, entre otros. Publicaciones suyas han aparecido en la Universidad de San Marcos y los internacionales The Guardian, New York Times,